hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bienvenidos a coleccionista minos ya estamos en el 2024 prácticamente febrero de este año ya no falta nada también para la llegada del álbum de la copa américa usa 2024 de panín ya les he mostrado un vídeo les voy a dejar de repente aquí una tarjetita para que puedan verlo ya la fecha está dada a finales de febrero llega el álbum se dice que ya el lanzamiento también ya se está dando en colombia poco a poco va a llegar a otros países de momento vamos abriendo este pack de skivito y led gold que me quedó del año pasado año 2023 fue el año de skivito y led una serie muy buena que vuelve en esta colección dorada creo que la mejor que sacó editorial wow stickers sin embargo quiero hacerles un anuncio y en un anuncio me parece muy importante y es que voy a subir un poquito la cámara para que se pueda ver mejor parece que creo que ahí podría ser bien el anuncio es el siguiente voy a mostrar también una colección licenciada esta no es licenciada esta sí es una de los lunes es una colección de tazos aquí hay 50 sobres de dkb esta colección ya está disponible en realidad desde hace unos meses y lo puedes comprar en las tiendas dragonite así que ese es el anuncio que quiero mostrarles los lunes aquí está piolín silvestre tenemos a box bonnie el pato lucas y tenemos ahí aún hace al coyote que lindo así que ahí está esto ya está disponible esta cajita puedes comprarla en dragonite y esta colección de skivito y le puedes comprar en galería tradiciones muy bien vamos a hacer la apertura pero antes también quiero comentarles que por el lado de tecnología estoy probando el xiaomi watch 2 pro un reloj inteligente de xiaomi será que me parece muy bueno muy recomendable este es el reloj de xiaomi pero también estoy probando y muy pronto les voy a compartir información sobre este honor x 8b un teléfono de gama media y la verdad que no está mal es un teléfono que viene con una cámara de 108 megapíxeles muy bonito y además viene con una isla dinámica qué cosa es la isla dinámica los que tienen iphone seguramente conocen de este tema la isla dinámica es una herramienta nueva que lo que hace es darte la posibilidad de utilizar aplicaciones al mismo tiempo por ejemplo estamos utilizando una grabadora vamos allá y se va a ir a este lado vieron esa es la isla dinámica en este caso es una barra dinámica va a funcionar con otras herramientas si poco a poco van a ir implementándose con otras herramientas pero de momento esas son las opciones incluso también se dice que para las notificaciones de facebook y algunas cosas más puedes tener esta barra así que bien por ese lado bonito bonita interfaz que tiene este honor x 8b además viene con 512 de almacenamiento 8 gigas de ram y cámara frontal de 50 muy buen teléfono bien entonces dicho esto creo que ahora sí vamos a empezar vamos a abrir el paquetón cuánto te cuesta bueno viene 20 sobres no viene más así que yo considero que 15 soles está bien pagado 15 soles hasta 20 soles como máximo por este producto que todavía se vende ojo todavía se vende no es que hayas agotó no todavía se ve esto para que todo en realidad yo le iba a guardar un sobrecito extra que no guardar para otra ocasión pero ya que estamos aquí y todavía es que sigue prendeando lo bueno es que son muñequitos de oro y plata o sea son bañados con un brillo muy bonito este es un cameraman si no me equivoco ahí está y las tarjetas son así son doradas esta está bonita no miren una tarjeta dorada preciosa escribí toilet gold esto salió el año pasado vienen 3 4 5 6 7 elementos por cada sobre cada sobrecito te cuesta un sol aquí están tus armaditos y estos son las tarjetas que como podrás ver son tarjetas muy bonitas una gran calidad de esta colección alternativa no es una colección oficial como tal pero la verdad que está bonita entonces los elementos que tenemos son estos muñecos tarjetas normales armaditos y tarjetas doradas ok vamos a abrir el paquetón rápidamente utiliza una cuchilla con ayuda con ayuda de un adulto si por favor no te vayas a cortar ten mucho cuidado vamos a agarrar al azar y vamos a agarrar esto a ver vamos a ver tenemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto regálame 500 likes si yo creo que si llegamos a la meta pero bueno ojalá que podamos llegar 500 likes para poder abrir más sobrecitos de esquivir y toilets para este año 2024 tengo una promoción importante de esquivir y si les voy a compartir poco a poco creo que ya ha bajado un poco la fiebre por eso es que también quiero ver si este vídeo tiene una gran acogida para seguir coleccionando de esquivir y todo empezamos hasta todo rápida 321 y va bien chicos el último sobrecito de esquivir y toilet gold de esta primera apertura del bueno en relación esquivir y de este año un sol y sol todavía está bien no es muy caro en realidad creo que es accesible y te llega tu muñeco o sea los niños pueden jugar con este muñeco en este caso creo que es la fuck bomb si pueden jugar con este muñeco o pueden jugar con las tarjetas en este caso dorada si esto lo voy a poner aquí perfecto pero primero voy a mostrar a ver vamos a hacer algo primero voy a mostrar las tarjetas y luego voy a mostrar los muñecos si vamos a hacer así porque normalmente primero muestro los muñecos pero ahora voy a mostrar las tarjetas primero las tarjetas y luego los muñecos ok listo hay una sorpresa creo ahí vamos a ver tenemos tarjeta dorada wow miren esta tarjeta muy bonita la verdad que creo que el wall sticker se ha lucido con esta colección está muy bien hecha hay una también adicional multiverse creo que es un final de temporada multiverse que también se los mostré si este vídeo tiene una gran acogida abro otra caja de multiverse que creo que también quedó pendiente del año anterior hay muchas colecciones que no he podido mostrarlas en su momento por el tema del trabajo no el trabajo constante pero me ha dado un pequeño tiempo para hacer esta colección de wow stickers o mire ganaste un fotopostal ya saben que las fotopostales son bastante llamativas ya las he mostrado en realidad también tenemos premios tenemos ahí una figura normal a mí esta cromada que más tenemos acá ah mire donde empezó todo tenemos acá esta figura normal este es un armadito creo que armaditos ya tengo suficientes mire geek jesus esquivi toilet perfecto ahí también tenemos otra normal con cuernitos y quien en el público que está viendo este vídeo sigue reproduciendo los vídeos de esquivi toilet ha bajado la fiebre o no comenten porque de verdad yo no tengo mucha información no soy fanático de esquivi toilet no estoy al tanto de todo lo que pasa en esa serie pero tengo entendido que hay ahora dos no esquivi toilet y esquivi toilet multiverse que es otro creador no entiendo cómo han hecho eso pero bueno se respeta no ahí tenemos mire más personajes de esta serie ahí está tenemos este a mí me quedo acá armadito tenemos otra figura otra normal mire esta tv woman perfecto y esta está buena titán tima y y sus nuevamente tenemos otra en realidad hay bastantes repetidas son más de 170 tarjetas si no me equivoco y aquí tenemos las tarjetas o mire otra más otra es el de cuello largo este también dos un bus 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 so dice bien tenemos aquí otra más hubo que bonita y esta tarjeta está cromada bonita bonita estos son esquivi toilet gracias a las personas que están viendo este vídeo posiblemente desde un televisor posiblemente desde una computadora o de repente de un celular muchas gracias con seis aminos es de perú así que muchas gracias y vamos a alentar a la selección en esta copa américa para que pueda ser una muy buena fecha ojalá que se den las cosas para poder ganar aunque está un poquito complicado jesus escrito y le viene tenemos ahí armadito tenemos aquí en carta este que es oh miren sentado en un inodoro ah wow este es kamen interesante es una nueva no lo sabía que había esto este también es otro miren este que es ah uh no había este creo que es nuevo es nuevo no ese paquetón que tenía guardado parece que estaba bien cargadito bien y ahora miren los muñecos voy a dejarlo mejor para el final porque la verdad que no conocía no sabía que había ese esquividi la verdad que no conozco mucho se nota tenemos ahí bueno a da fuck bomb ahí está tenemos aquí a este toilet plomo si con sus cascos tenemos aquí otro esquividi con su sombrero militar bueno el esquividi de cuyo largo no podía faltar no eh tiriguma este si miren es nueva ahí está tenemos otro esquividi pero ahora en dorado o más que dorado parece bronce no tenemos otro da fuck bomb otro tibi woman similar y por último este que viene con un tridente no raro esto es especial la verdad que no sé a ver comenten en la parte de abajo que titán es debe ser un titán pero miren viene con una bazooka viene eh es una mujer creo ah si titán woman miren viene con alas wow eso no sabía que existía esta es la primera vez que me toca este personaje eh eh se siente bien ah es muy grande a comparación de otro si como por ejemplo no eh es grande así que ahí está no sé realmente cuál es el tipo de este muñeco los que están viendo coméntenlo va a ser parte de mi colección definitivamente me faltaba esta y el próximo video 500 likes y hacemos la apertura de los sobres que faltan y ya saben chicos muy pronto looney tunes una colección original que llega de la mano de DKB muy pronto también aquí en coleccionista menos nos vemos chicos chau